¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía tiene un significado y lo doy un beso antes de arrancar cada partido. Las cábalas y amuletos siempre acompañan a los jugadores y técnicos en todas partes del mundo. Hay quienes tiran sal en un campo de juego como Gustavo Matosas en la final del clausura 2014 en la cancha del Pachuca. Otros que utilizan la misma vestimenta, como es el caso de Luis Marín, que se puso la misma indumentaria en instancias finales donde logró el título con San Carlos. Y este es el caso de Jeanne Scott. Le doy besos a tatuajes de personas importantes en mi vida, el caso de mi mamá, mi abuela, mi hijo, la fecha en que nació mi hijo, la fecha en que murió mi abuela, a los tacos y hago una cruz en la cancha siempre. Siento que es una forma como de conectarme en el partido. En el caso del delantero de Sporting, el ritual inició en el 2011 cuando tenía 17 años. Esto lo hizo con su primer tatuaje. Y nueve años después, la tradición continúa. Que a veces en medio partido me acuerdo y no sé, hay un tiro de esquina y empiezo a hablar de eso a los tatuajes. Porque tal vez cuando no sé, hicimos una jugada de inicio, entonces se me olvida en el momento. Pero en algún momento del partido siempre lo hago. Siempre es ya una costumbre mía de todos los partidos. Inclusive a veces entrenando, cuando hay colectivo lo hago también. Y para Montenegro, no es un dibujito lo que hago en el suelo, es una cruz para que uno acompañe a los partidos. Porque imagínese sin la cruz. ¡Qué manera! Pero fue Cristian, salí yo rascando. Pero no importa, igual teníamos ahí como la duda, ¿verdad? Pura vida de Jan Scott, muchacho pulsadorcísimo, pulsadorcísimo. Que conocemos ahí parte de su historia, ¿verdad? En el fútbol de la primera edición. Pero qué interesante eso de las cábalas, de rituales, ¿no? Antes de un partido que creo que casi todos los grandes jugadores han tenido esos en muchas ocasiones. Cosas que lo ayudan incluso a generar complancia ante un partido. Ahora lo comentamos fuera de cámaras, los que veíamos en los 90 cebollitas. ¿Quién no se acuerda del bocha metiendo el sándwich de jamón y queso debajo de la gorra y después se lo comía, no? Sí. ¿Viste cebollitas vos? Sí, claro. El problema era cuando una vez le puso mayonesa, se le regó todo en la cabeza. ¿Qué cosas? ¿Estabas en Argentina? ¿Cuánto es eso? Yo lo vi en Argentina y en Costa Rica. Porque llegó, digamos, a finales de los 90, a Argentina, cebollitas. Y yo llegué acá en el 2002. Y en el 2002 estaban todavía pasando acá cebollitas. Sí. Bueno, y listo, nos vamos.